Hola, papi. ¿Y eso por qué estás tan concentrado en el compu? Hola, hijo. Es que hoy en la reunión de padres de familia, tu director de grupo nos hizo una reflexión muy interesante. Tanto que llegué directo a investigar. ¿Y eso, papi? Lo que pasa es que en esta época hay muchas distracciones. La televisión, el internet y los padres a veces no podemos dedicarle a los hijos todo el tiempo que merecen y que necesitan para desarrollarse plenamente. Pero si ustedes son una nota de papás. Gracias, hijo. De verdad que me encantaría que así fuera. Bueno, pero ¿y qué estás buscando? Estoy consultando en internet diferentes opciones, tanto para aprovechar tu tiempo libre como para compartir en familia. A ver, muéstrame qué encontraste. Como sé que te encanta pintar, estuve revisando y hay muchas ofertas de cursos. Sería una lástima que se desperdiciara el talento que tienes. Y aún peor, si es por descuido nuestro. Mira, la caja de compensación ofrece cursos a un precio muy económico y en horarios que no se cruzan con el colegio. ¡Claro que me encantaría, papi! Y nos queda cerquita de la casa. ¿Y qué otras opciones hay? También están las casas de la cultura de las localidades, las bibliotecas comunitarias. Mejor dicho, no hay excusa para no aprovechar el tiempo libre. ¿Y hay cosas para toda la familia? ¡Claro, hijo! Hay actividades en diferentes espacios y horarios, como conciertos, obras de teatro, danzas, festivales, todos con acceso gratuito. ¡Mira de todo lo que nos estamos perdiendo! Pero ahora que sabemos, es hora de tomar conciencia y ponernos manos a la obra. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.